originalmente es Ranma Ben Ami pero ustedes lo empezaron a cantar Ranma Ben Amor y ya lo dejé así Ranma Ben Amor yo te quiero ver tranquilo Ben Amor esta historia continuará de inmediato todo el mundo ha escuchado, ha crecido con tus canciones las ha coreado, las hemos cantado pero casi pocos o muy pocos diría saben como es el trabajo para lograr este producto final que es como se llama el canto, todo esto nos puedes contar así de manera así resumida porque supongo que es todo un mundo detrás como se dice detrás de las pantallas como es que se llega como se llama a trabajar las adaptaciones de canciones que vienen obviamente unas en inglés otras en japonés con respecto a animes o sea, no sé a ver cuéntanos como es trabajar la interpretación en el mundo del doblaje primeramente te llega la serie llega en lenguaje oficial digamos japonés después Lopen está en japonés tiene que traducirse tratando de entender el sentido que le da el autor porque hay veces que se aleja mucho una adaptación que no tiene nada que ver entonces lo primordial es que la traducción sea fiel a la idea del autor después viene la adaptación que no es igual porque hay que ponerlo de manera melódica respetando los acentos cuadrándolo de manera que quede como una canción el párrafo el coro etcétera y después viene la selección o el casting de los cantantes que van a interpretarla en mi caso a mí me daban el tema que ahorita ya no se hace pero te dan el tema en la versión original y te dan la adaptación entonces tú vas haciendo en tu ensayo yo en casa vas haciendo tus notas y vas cuadrando si hay alguna duda bueno le hablas al productor musical y llegas al estudio a ser dirigida yo siempre he pensado que al estudio se llega casi que un, dos, tres y que te salga porque es tiempo es dinero y es esfuerzo y la gente está esperando un estudio fue este entonces yo siempre siempre he entendido que al estudio ya llegas preparado y claro el director te va a dar algunas notas pero ese ese es el proceso ahorita con la pandemia pues yo creo que todos nos reinventamos y cabina nuestras casas entonces pues hay que intentar reunir los requisitos para poder grabar remoto yo tengo ahorita un llamado yo creo que grabar otra semana me invitaron a hacer un un opening de un anime que no puedo decir todavía el nombre pero estoy emocionada porque yo sé que les va a gustar mucho ay que emocionado ya saben chicos muy atentos a la página de Jade porque se nos viene un opening con la pena nada más que no se puede saber cuál es la intriga me llama pero bueno respetamos porque hay contratos de confidencialidad todavía en secreto 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 no sé si tal vez nos pueda regalar no sé una cancioncita o sea a ver puede ser el opening de Rangman tal vez claro el amor siempre va sin razón y fue así que llegó a mi corazón como fue aún no sé qué pasó aversión o atracción lo que nos unió discutir por todo pelear una extraña manera de amar porque no demostrar amor un te quiero y ya con un beso y ya y así todo podría ser mejor ahí está era sobre qué cantantes admiras por así decirlo te llena de emoción ahí queremos conocer también un poquito de tus idols tal vez que te encanten que no sean de doblaje claro puede ser en general o también del doblaje yo creo que si a alguien disfruto mucho cuando cantamos juntos es a Mauren Mendo creo que tiene un feeling muy bonito y cuando hemos grabado recientemente fuimos a Ecuador estuvimos en la Budokan y le dije Mauren vamos a cantar no se habla de Bruno dice va dale entonces es una canción muy muy rica muy interesante para 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 cantarla dueto tiene muchos espacios en donde tienes que entender cuál es la síncopa hay contracantos mientras él canta una cosa yo canto otra hay impresionante al final es una improvisación y me dijo que sí entonces bueno la disfrutamos y me decían pero por qué esa si no es anime le digo porque a mí me gustan los retos es muy claro en anime por cierto los temas no son fáciles por ahí decía alguien es que caricaturas eso es facilísimo le digo no la música del anime no es nada fácil sobre todo porque tiene muchos cambios por ejemplo hay temas openings o endings que duran la versión full dura cinco minutos y hay veces que hay temas que no se repite la letra es impresionante hay cambios de tono es fuerte y generalmente son agudas las canciones casi todas son agudas yo soy mezzo soprano entonces ahí sí sufro porque tengo que estar usando la cabeza del pecho la cabeza del pecho pero pero me divierte mucho y este tema de no se habla de bruno bueno apenas empezó creo que teníamos necesidad de cantarla porque todo mundo la cantaba entonces fue un éxito disfruto mucho cantar con mauremento porque es un gran un gran músico y un gran cantante eso sí mauremento también un gran intérprete aquellos que de repente no lo reconozcan no se acuerdan es el cantante oficial de los opening y ending de Saint Seiya los caballeros del zodiac me encantaría poder visitarlos nuevamente regresar a los países de latinoamérica porque con esta pandemia se se canceló todo se pospuso todo y entonces de pronto lo que ya estaba confirmado me vuelven a hablar y van chocando las fechas entonces digo ¿cómo? es la ley de Murphy no sé si han escuchado esto de que en el mes lo tienes libre y de repente todos la misma fecha no es posible entonces bueno por lo pronto voy a ir a déjenme ver si lo puedo decir no no lo puedo decir todavía pero ya hay fechas para el próximo año gracias a Dios y próximamente estaremos haciendo pues el video invitando a los fans y diciendo en qué país en qué lugar nos vamos a presentar ¡ay qué lindo! a esperar a esperar las noticias me encantaría de hecho la última vez que fui me enfermé feo porque me comí a mí me gusta mucho el ceviche de pollo ¡ay es deliciosos! yo creo yo creo que estaba medio pasadito yo no sé qué pasó pero esa noche bajé de peso tres kilos y al día no me podía mover y salí con tenis porque no me podía enderezar cuando salgo al escenario esa vibra ese amor esa entrega esas caritas de los fans me sentí perfecto me sentí mejor que nunca y andaba corriendo y todo se terminó y me empezó otra vez el dolor del estómago yo creo que el amor de mi querida familia Otaku es tan grande de verdad que no lo digo por mí nada más pero por mis compañeros hemos subido enfermos o con problemas y la magia del amor la magia de la música es nuestra penicilina de verdad sí concuerdo porque realmente sucede así cuando uno sube al escenario es como que algo cambia se llena de magia hay ese contacto directo con el público que canta contigo hay esa conexión muy hermosa en algún momento algún director te propuso y dijo jade quiero tal vez que hagas la prueba o te quiero para un personaje para ese personaje para que o sea hagas la voz de o sea actuando la voz de un personaje ya sea claro principal o tal vez secundario por así decirlo te lo han propuesto o lo has hecho tal vez sí pero fíjate que gracias a dios tuve yo vivo en miami hace veinte veintidós años llegamos a acá y pues tuve que dejar todo aquello creo que lo último que hice fue shrek 3 y ya pero nunca hice doblaje hablado porque verdaderamente y gracias a dios tenía mucho 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 trabajo cantando iba de un estudio a otro fue mucho mucho el trabajo y aparte era maestra de música para no de música maestra vocal vocal coach de diferentes reality shows entonces no me daba tiempo mis compañeros que tienen sobre todo fijos un personaje fijo tienen que estar todo el día ahí entonces yo lo que hacía era yo estudiaba muy bien mi tema iba en media hora vámonos y terminó vámonos y seguía haciendo mis cosas y aparte yo mis hijas tienen dos bueno en ese tiempo tenían cuando empecé tenían cuatro añitos cuatro y cinco años entonces era la escuela la casa llevarlas al colegio entonces era mucho no me dio tiempo de hacer doblaje hice con el señor colmenero llegué a hacer algo muy chiquito y dije no, no tengo tiempo y claro que sí me ofrecieron pero definitivamente no no me quedó tiempo es bueno saberlo ¿algún proyecto que tengas a futuro que se pueda contar claro está? pues viene otra producción de otros temas que hemos estado grabando pero esta va a ser puro retro puse algunos temas por ahí por ejemplo el 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 que más don gato y su pandilla temas así que son muy 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 viejitos por ahí saqué candy candy el tema de candy candy el 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 ending y y viene otra producción lo otro pues prepararme para para los proyectos para las invitaciones que vienen porque obviamente regreso a algunos países a los que ya visité y tengo la obligación la responsabilidad de llevar estrenos entonces pues quiero me estoy armando de un material que que los muchachos una parte que conozcan y otra pues temas de ranma nuevos etcétera pero yo creo que esos son los proyectos aparte tengo dos temas que puse en mis redes de de el opening el ending de una serie que vino el el retake a negarse si me puedes eh ayudar con el opening del ending que que Luis Gasca ya está haciendo la traducción y la adaptación ya platicamos hace rato de qué se trata ahorita nos nos va a decir a negarse de una serie que me gusta mucho ya grabé dos temas de esta serie y ahorita no me acuerdo el nombre pero ahorita ahorita nos dice algún tema con esta pregunta va con respecto a tu canal algún tema que estés preparando tal vez en solitario o en dúo que tal vez aún no sale a la luz pues yo creo que estos dos temas todavía están trabajándose yo creo que lo más reciente bueno ayer fue el estreno de un tema que grabé con Oscar Roa él es el cantante oficial de para ser un maestro no atrapa los ya es ese es el tema que canta él y creo que es de los openings más importantes de Pokémon entonces hicimos un tema juntos que se llama 1, 2, 3 1, 2, 3 Pokémon 2019 y lo estrenamos ayer entonces pues fue muy bonito me gusta mucho que los fans porque son temas que me piden entonces trato de escoger pues los que estén más accesibles y el tema que los temas del opening y el ending es de Urusei Yatsura 2022 viene el remake y como ya había grabado dos temas de esta serie o de la película pues nos dimos a la tarea están todavía se está haciendo el trabajo de traducción y adaptación por Luis Gasca y bueno pues eso es lo más lo más sobresaliente que no sobresaliente lo que se está preparando y el estreno de ayer con Oscar interesante bueno y ya con esto ya terminamos te parecen unas preguntas unas preguntas pim pum yo te hago te hago una palabra y tú me dices la primera palabra que se te venga a la mente o puede ser frase te puedes explayar si gustas y así a ver empezamos Ramba Akane Ricardo Silva my brother mi hermano escenarios respeto anime toda una vida maure un gran amigo mi segunda casa perú mi tercera casa y con eso terminamos letrista no sé si nos puede nos puede regalar otro pedacito de otro otro tema ya para finalizar con eso nos despedimos bueno si ya canta el opening pues vamos a cantar el ending les parece adelante sueño que tú eres diferente y que a mi lado de la mano vas no guardaré más este secreto debo saber si un día me amarás cuando al fin encuentres paz y tus problemas puedas resolver yo sé que descubrirás cuánto te puedo querer rama ven a mí originalmente es rama ven a mí pero ustedes lo empezaron a cantar rama ven amor y ya lo deje así rama ven amor yo te quiero ver tranquilo ven amor no te debes preocupar rama ven amor en mis brazos hay asilo ven amor deja de penar de los dos que existen de verdad que este opening y este ending yo sé que cuando escuchan las voces oficiales no nada más de Marisa de Lil cantando Sailor Moon de Mauren Mendo o los caballeros del zodíaco de Ricardo Silva todos los openings que hizo yo creo que es un viaje a tu niñez en un segundo y ese placer esa oportunidad nos la ha dado Dios para ser parte de ustedes de su infancia y pues uno se va a ir de este plano pero les vamos a dejar esa herencia así es que todo lo que canto muchachos todo lo que cantamos pues es para ustedes así es que yo agradezco a Dios que nos haya dado la oportunidad de saber a qué venimos a este mundo y yo creo que venimos a dar amor porque la música a fin de cuentas es amor así es muy bellas palabras y de parte nosotros te agradecemos nuevamente por este tiempo que nos has brindado para conocerte un poco más y con esto ya finalizamos la entrevista no se olviden darle me gusta compartir para traer más entrevistas con ustedes fue la maestra Jade muchas gracias quiero mucho muchas gracias nos vemos muchas gracias hasta luego bye Mauricio bye a todos los que se conectaron sí